Lo cierto es que ahora tenemos una propuesta para compartir con ustedes y se trata de la edición número 33 de la fiesta provincial del teatro. Motivo por el cual desde ayer, pero oficialmente a partir de hoy 7 de noviembre, se va a desarrollar toda una agenda de actividades. Así que la vamos a conocer en detalles porque nos visita Fernando Berasay y Leandro Ameirele. Ellos son integrantes del Instituto Nacional del Teatro y claro, están a cargo de la organización de lo que esta agenda implica. Buen día, bienvenidos a DCT9. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y gracias por acompañarnos. No, por favor a ustedes, totalmente. Bueno, comienza como decía Dana recién, a partir de hoy oficialmente las actividades, pero algo anterior en el día de ayer. Exactamente, estamos arrancando con la 33ª fiesta provincial. Arranca hoy día, sí tenemos doble festejo porque la edición del 2017 se encuentra con los festejos de los 20 años de la Sanción Nacional del Teatro. Por eso van a ver mucho en lo que es la folletería el slogan, dice 20 años en buena ley. La ley nacional de teatro, la 24800, viene de alguna manera a cubrir y a fomentar justamente lo que es el teatro independiente. Esta es una fiesta de los grupos y las salas de teatro independiente y Jujuy tiene excelente teatro, chicos. El público, por ejemplo, que por ahí nos está mirando, quizás en todo el año no vio teatro y es la oportunidad y la posibilidad de reencontrarse con nuestros artistas, con nuestros grupos, con nuestras salas, descubrirlas. Porque se concentra una gran cantidad de funcionarios, no están todas, de lo que pasó, hay muchas que quizás no han decidido participar, esperan participar en la edición que viene, la edición del año 2018. Pero lo interesante es que de estas fiestas provinciales sale la obra que nos representa en la fiesta nacional. Bien. O sea que sale la obra que nos va a representar en la fiesta nacional y también en el encuentro regional. Así que también por eso es la importancia y el encuentro, pero siempre, si bien hay una selección, una especie de competencia, aunque no nos gusta muchas veces utilizar la palabra. Pero es realmente festiva, por eso el nombre de la fiesta, es la 33ª, estamos festejando los 20 años, por eso queremos todavía doblemente festejar. Para nosotros es muy importante tener la ley nacional de teatro, así que invitar desde ya a la comunidad, desde hoy día, hasta el día domingo 12 inclusive, vamos a tener diferentes obras de teatro que tenemos en todo lo que es la agenda. Yo conté más de 35 propuestas en total, así que entre charlas hay talleres, seminarios, presentaciones de libros y obras de teatro que participan en la edición, o sea que se suman, y otras que justamente van a ser seleccionadas o un jurado va a calificarlas para elegir la obra que nos va a representar. Un montón de actividades, Leandro. ¿Qué cantidad, o mejor dicho, grupos de dónde participan? ¿De Jujuy? ¿Y además también de otros lados? Sí, están participando grupos de acá de San Salvador de Jujuy, tenemos grupos de Tilcara, de Humahuaca, tenemos grupos de San Pedro que tuvieron inconvenientes en último momento, razón por la cual no pudieron presentarse por la salud, pero también estaban participando grupos de San Pedro. La verdad que propuesta de muchos lugares de la provincia y es muy interesante porque cómo repercute el teatro independiente por toda la provincia y cómo está funcionando y sigue creciendo, ¿no? Actualmente tenemos en competencia siete obras, nueve obras en adhesión, y hay dos obras invitadas, que viene una de la provincia de Salta, para la apertura que es el día de hoy, y otra obra invitada que es de la provincia de Tucumán, del Grupo Manojo de Calles, que también se lo invita porque el Instituto Nacional del Teatro le da un premio a la trayectoria, al Grupo Manojo de Calles, también en marco de los festejos de los 20 años de la Ley Nacional del Teatro. Bien, ¿y dónde se van a realizar las diferentes horas? Uy, muchísimos lugares. Ah, en diferentes lugares. Sí. Tenemos el Teatro Mitre, estamos arrancando hoy día en el Teatro Mitre, hoy día tenemos doble inauguración, porque a las 18 horas, si queremos hacer un repaso de los 20 años, en los saltos del Teatro Mitre, con entrada libre y gratuita, hay una instalación teatral retrospectiva de alguna manera que repasa lo que fue estos 20 años, en Jujuy, de las fiestas provinciales de teatro. Antes tenían otra logística y bueno, está muy lindo subir a los altos y empezar a descubrir diferentes grupos y compañías, actores, actrices en fotografías, recortes de diario, objetos, utilería, vestuario, que se están armando y terminando de poner a pleno la instalación para que podamos, en un recorrido breve, repasar 20 años de esta fiesta, ¿no? Es la edición número 33, o sea que tenemos un poquito más, pero por motivo de los 20 años, la instalación no iría a las 18 horas en los altos, así que desde ya la invitación. Y después, ahí nomás, bajamos a la sala mayor, a las 21.30 horas vamos a tener la inauguración oficial, y como bien decía Leandro, con entrada libre y gratuita arrancamos con Salamanca Tour. Salamanca Tour es un elenco que viene invitado, pero hace en teatro comunitario, chicos. ¿Qué es eso? La gente por ahí pregunta. Bueno, el teatro comunitario es una actividad que justamente se juntan los vecinos, ¿sí? Sí. Gente que no tiene experiencia teatral. Claro. Desarrollan un hecho teatral. Y han sido seleccionados, han ganado sus fiestas provinciales, en este caso nos visitan de la provincia de Salta, pero lo interesante es mostrar, digamos, cómo a través también de Salamanca, que cuenta justamente un poco lo que es la historia, la leyenda del pueblo, o sea, las que se encuentran con Salamanca, lo que les pasa justamente, está la abuela que viene un poco a mostrar, digamos, valorar las raíces, a recuperar justamente las raíces. Lo interesante también ver cómo jóvenes de diferentes edades, después gente adulta, gente mayor, se suman a este teatro comunitario y entre todos hacen el hecho teatral, y cómo el hecho teatral que vamos a ver es sanador para ellos y para nosotros, de alguna manera, porque el teatro, de alguna manera, es eso, ¿no? Es, la verdad, una gran escuela, también nos hace pensar constantemente, nos aísla un momentito de la rutina en la que estamos, entonces comenzar a ver las fiestas provinciales con teatro comunitario, para que también nosotros nos plantemos un poquito, decir, che, puedo hacer teatro, me interesa, si no, hago teatro o no es mi idea, ¿por qué no ir? Aparte no saben la emoción que tiene la gente de Salamanca Tours por venir a actuar a Jujuy y al Teatro Mitre. Están como locos por venir a actuar. De hecho, ustedes hablaron de la presentación y de la puesta de escena de un montón de obras, ahora las temáticas son similares, la modalidad va variando, ¿qué es detrás de salón, digamos, detrás de escena lo que vamos a encontrar en esta propuesta? Sí, mira, la verdad, por ahí no sé si quieren, podemos repasar cada una de las obras, pero el teatro es el teatro independiente, ¿sí? Bien. En el registro y en lo que es el reglamento no hay censura, o sea que los grupos... Ya sea el tema libre, digamos. Totalmente, pero sí puede pasar que los grupos de teatro independiente, como están siempre a la vanguardia, están viendo qué está pasando, están buscando texto, hemos visto en las obras encriptas, en las obras que están participando, como una línea de que hay muchas obras que están teniendo mucho énfasis en la cuestión de género, el respeto a la mujer, la violencia, entonces, por ejemplo, la obra también que hoy día participa ya en selección a las 20 horas en el Teatro del Pasillo, quería taparla con algo, plantea justamente esto, le doy brevemente la sinopsis, son cinco varones que están por iniciar una jornada, ellos son mecánicos, trabajan en un taller, y aparece una mujer, antes de la jornada, casi semidesnuda. Y lo que pasa con eso, por eso el nombre quería taparla con algo, y bueno, no quiero contar la obra, pero bueno, es el puntapié, para que veamos de qué trata. Bueno, hay muchas de las obras que vamos a ver en esta edición 2017 que tienen que ver con esta cuestión entre lo masculino y lo femenino, el rol que tiene que ocupar cada una. Así que... De todas formas, hay teatro para todos los gustos, hay teatro para toda la familia, para niños, para adultos, incluso el día domingo en la Sala Nueva, que es la Sala Éxodo Jújica, que es el barrio coronelaria, se va a hacer una jornada para la familia desde las 16 horas, que van a haber obras infantiles, van a haber actividades para la familia, va a ser bastante nutrido, y para que participe todo el mundo, la verdad, no solamente adultos, porque por ahí uno cree que el teatro independiente, así como dice Fernando, que está muy a la vanguardia, es más que nada para adultos, pero sin ir más lejos, la obra que quedó seleccionada el año pasado por la provincia de Jujuy, es una obra infantil. Ajá, claro. Así que también pueden acercarse con toda la familia. Bien. Pueden consultarlo de todas formas, tienen la programación completa en el Facebook, en INT Representación Provincial Jujuy, también tienen la información en Instagram, y en INT Jujuy, también toda la información de lo que son las obras, para qué público van dirigidas, toda la información, los costos de las entradas, toda la información que necesite la gente, está ahí al alcance. Lamentablemente el tiempo en televisión no se apremia y ustedes tienen una agenda extensa. Entonces, además de las redes sociales, la folletería que están repartiendo, ¿dónde la puede conseguir la gente que esté entusiasmada, que le interese participar durante esta semana de las obras de teatro? A partir de ayer y hoy día, la Escuela Tito Guerra, que también se suma de alguna manera, está repartiendo la información en el centro, en el casco céntrico, y después vas a estar en toda la sala. Teatro Mitre, Sala Galán, Teatro El Pasillo, La Mar en Coche, después en el Centro Cultural Tizón, Coquena y Éxodo Jujuy. Perfecto. La invitación entonces para la doble inauguración de hoy, a las 6 de la tarde, para hacer un breve recorrido histórico de los 20 años del teatro, y a las 9 y media ya sería la inauguración oficial de lo que va a ser esta edición número 33 de la fiesta provincial. Exactamente, en la sala mayor del Teatro Mitre. Muy bien. Fernando, Leandro, le agradecemos muchísimo la visita de 7-9, le agradecemos mucho por su tiempo, y bueno, esperemos convocar a través de la pantalla de Canal 7, entonces a todos los juzgueles aficionados al teatro. Ya no temen, ya no temen que a mí me gusta el teatro, así que ahí tenemos. Bueno, te queremos ver ahí. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por el espacio, chicos. Ustedes ya saben entonces, desde hoy y hasta el 12 de noviembre, la propuesta es esta edición número 33 de la fiesta provincial del teatro en las diferentes salas de la provincia, así que estar atentos, acérquense, busquen por las redes sociales, el cronograma de actividades, nosotros lo estuvimos reojeando acá, hay un montón de propuestas. Está espectacular, repito, no hay excusas, es una actividad muy importante, me parece a mí, que tiene la provincia para que, como decía recién los chicos, conozcamos a los artistas, conozcamos a los grupos, sobre todo a los grupos independientes que laburan día a día, y mucho. ¿Pausa? Sí, pues nos están haciendo así. Sí, hace rato. Vamos rápido a la pausa, dale, ya venimos. Chámosle, dale.